Arqueólogos rusos han descubierto algunas partes de una estela de mármol con una inscripción del influyente rey persa Darío I, que gobernó del 522 al 486 a.C. Durante unas excavaciones en el sitio donde se encontraba la antigua ciudad griega de Fanagoria, en la actual región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informa en su sitio la fundación filantrópica Volno Yedelo, que patrocina las excavaciones. Los arqueólogos estiman que la detección de la estela puede constituir una sensación mundial debido a su valor para la ciencia, ya que hace referencia a la figura de Darío I, que consolidó y expandió considerablemente el territorio del imperio persa. En la estela se ha conservado entre un 10% y un 15% del mensaje. Sin embargo, las partes descifradas de la inscripción indican que fue hecha en nombre del famoso rey persa Darío I, escribe el portal web de la fundación. La inscripción de la estela está en lengua persa antigua. Según la evaluación preliminar, el hallazgo data de la primera mitad del siglo V a.C. Además de la estela, los arqueólogos han encontrado los restos de las antiguas fortificaciones de la ciudad, construidas con ladrillos de adobe, presumiblemente entre los siglos V y V a.C. Vladimir Kuznetsov, el director del Museo Histórico Arqueológico de Fanagoria, ha señalado que la singularidad del hallazgo consiste en que las fortificaciones que se remontan a los períodos arcaico y clásico temprano son extremadamente raras, no solo en la región del Mar Negro, sino también en el Mar Mediterráneo, ya que las ciudades griegas por lo general carecían de murallas, incluso hasta el siglo V a.C. Kuznetsov ha opinado que el descubrimiento en Fanagoria de las fortificaciones de la ciudad, especialmente de un diseño tan inusual, es uno de los eventos más importantes para la arqueología de toda la cuenca mediterránea.